Aunque maldaste el viejo sin mi cariño y aunque no quieras de este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi vida en nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú quedas jamás aparte que tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas malo porque tú eres de quien quiero enamorarme Que nadie puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que yo nací yo para ti, pero que puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal igual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo, conciente soy amor que nunca me quiebra Tal vez mañana yo despierta sola, pero por el momento quiero estar soñando No me despierta tú, no ves que a ti yo soy feliz, conciente soy amor que no es para mí No hay necesidad que me desprecias, tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo, tal vez sería por ti, que yo en tu lugar, si te amaría